Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día de hoy nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Con, bueno. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo. Yo, hasta septiembre me ha dicho Pepe, ¿no? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina. Que me fui a ir a un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas perdidas. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto está agachada la peleta fregando. Naranjos. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la tiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Eh! ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que sepa ahora con los 2 sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ah! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Eso es un país con el mañuelo! ¡Con el mañueli, con la panella! ¡Ah! 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 El cocinero! No vea. Eh. Para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vine de reglas, estamos llorando. Me cobró li la paella. A 500 veces en la panella. Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paellas, algo me voy a estar en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trabí más la cocina. Ya aburrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. ¡Ali! 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 ¡Ali!